Desde la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Valle de San Juan, Punta Radio Madre de Dios, saludamos a toda la humanidad del Valle de Catamarca y especialmente en este día de la Madre de la Virgen. Con el programa María... ...Madre del Pueblo, Esperanza. Son todos peregrinos, Señora del Valle de San Juan, Son todos peregrinos, Señora del Valle de San Juan, Son todos peregrinos, Señora del Valle de San Juan. En tu morería, miña fue tu muna, por ti que tú naciste con la gracia de Dios, Así somos esclavos de tu voluntad divina, Así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu voluntad divina, Así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu voluntad divina, 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 Y pido que escuche mi pueblo por favor. Por eso yo tengo... Así somos esclavos de tu voluntad divina, Así somos esclavos de tu voluntad divina,